Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio les presentamos un reportaje que explora los orígenes de la Purísima, una auténtica tradición católica de Nicaragua que celebra la concepción de la Virgen de María. La periodista Ibania Álvarez conversó con devotas de Granada, León y Managua en este reportaje presentado en esta semana hace 17 años. Todavía en ese tiempo casi no había gigantonas, cuando yo era pequeña era rareza que saliera una gigantona, después sí ya empezara una gigantona. Mercedes Zapata celebra la Purísima desde hace 80 años, pero la fiesta de la Virgen empezó hace aproximadamente 400 años en el viejo Chinandega, ante una imagen milagrosa conocida como la niña blanca. La Inmaculada Concepción, que hoy se celebra, se extendió a León en 1857. Desde que tenía más o menos como 10 años yo andaba en el vecindario restando, enseñando las novenas y cantando a la Virgen. Me dieron esa imagen cuando di mi primera comunión, me dieron ese premio y entonces mi padre me la dio a poner en cuadro y me dijo esta es la que te va a acompañar. Entonces yo siempre le rezaba su novena. La Inmaculada Concepción ha sido testigo de los cambios que han transformado a la ciudad de León y de paso han modificado las costumbres de la Purísima. Eran muy alegres. Al principio que no había luz, porque antes no había luz, pero toda la gente ponía sus faroles y alumbraron las calles. Estas calles eran horribles y oscuras, no había luz. Solo ponían unos faroles a las seis de la tarde. Pero para los altares siempre se ponían candelas y había unas lámparas que decían la reina de la tempestad. Esas lámparas se alquilaban para ponerlas, para alumbrar los altares. Eso siempre pasan viendo los altares. Aquí un año, el año, hace como tres años, ganó el primer lugar porque hizo los misterios gozosos. Doña Mercedes solía arreglar personalmente el altar a la Virgen cada 7 de diciembre. Con el paso de los años le heredó esta responsabilidad a su hijo Rigoberto, un pintor autodidacta que siempre sorprende con su creatividad. A partir de que yo pinto, cada año le hago su altar. Nuevo, nunca pongo el mismo altar. Casi siempre los del 7 de diciembre los hago basados de acuerdo al día en que cae y el misterio que cae. Lo hice exclusivamente para eso, pensando en eso. Y fueron los misterios gozosos. Yo digo que tiene más de 200 años y es una virgen de madera que se puede vestir. En Granada, a orillas del Gran Lago, la familia de Doña Norma Barilla Chamorro comparte con los más pobres la fiesta de la llamada Generala de los Ejércitos. El apego a las tradiciones familiares es una manifestación viva de su devoción. Mi mamá siempre ha hecho así la cajeta, tiraba toros encuertados. La mejor purísima de Granada era la de ella. Pues, si todo Granada sabe que es la mejor purísima. La poderosa, decía mi mamá. Porque tal vez ella estaba en escasa de recursos. Y para el día de la Virgen, yo no sé cómo, ya recogía para celebrar a la Virgen. ¿Y igual le pasa a usted? Sí, igual me pasa. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Virgen Santísima, vos me vas a ayudar para hacer tu celebración. Y vino más, me cayó un trabajito y gracias a Dios, pues. En la preparación de la fiesta no faltan los voluntarios, que ayudan con los preparativos de la purísima. No les pago. Lo único que les doy de comer, nada más. No se les paga. Ellos vienen con gusto a ayudar a todos y no les pago, sí. ¿Qué es lo que les da a ellos? Es su comida, su refresco, su cigarro. Y el que quiere echarse un brinde, pues se lo doy. La purísima de Norma Varilla es famosa en toda Granada. Nadie se pierde esta dirección cada 8 de diciembre. Para todos es una dulce obligación venerar a la poderosa. Y como recompensa, puede saborear la famosa cajeta granadina de la Casa Amarilla. Después que se murió mi mamá, la hermana mía quedó con eso, que ella la celebra en el cementerio. Y allá en la mañana la misma Virgen se lleva. Y después se trae aquí en la tarde. Desde que ella murió, el primer año, yo ya lo celebré. ¿Y aquí viene gente de todo el mundo? Todos los trabajadores, y que no son trabajadores, se me llenan como 150 personas. Se dan banano, naranja, limón dulce, sus paquetes con su cajeta y todo normal como lo celebra todo el mundo. Doña Juanita tiene 86 años de edad, vive en la ciudad de Managua, en el barrio Las Brisas, y celebra la Purísima desde los 7 años. Mi familia tiene 102 años. La tradición era que mi madrastra, como le digo yo, cuando me creía, ella era, cuando llegué a sus manos, ella ya la tenía. Cuando yo llegué a donde ella, entonces yo me hice cargo de la Purísima. Cada diciembre, Doña Juanita da rienda suelta a su creatividad en honor a la Virgen, y guarda celosamente la tradición. Cuando yo estaba más joven, yo le hacía los, yo le hacía payasos, yo le hacía canastas, a cómo se me metía a mí, yo le hacía, de papel, papelillo. Ahora las personas dan, este, que, manzanas, que, esto, yo no. Yo siempre, la tradición de ella es su banano, su caña, su chicha, sus cajetas. ¿Ves? Así ha sido, así se le, y así la celebro todavía yo. ¿Y así se tiene que mantener la tradición? Ah, sí, ella ya lo sabe, que así me tiene que ver. Mientras yo viva, le digo, a ella debo el esfuerzo. Doña Mercedes en León, Doña Norma en Granada y Doña Juanita en Managua, representan tres rostros de una misma devoción. Ellas forman parte de una legión de guardianas que han mantenido viva la tradición por más de un siglo. Soy concebida María sin pecado original. ¿Aves hoy se va trocada? No, no me acuerdo. ¿Y los cantos? Los cantos sí, se canta Vasallo Virgen Bella, unas peticiones con Flores del Prado por el caso. Creo que la vida es un motivo familiar y ella es la poderosa. Ella hace que todo se una, que todos estemos tranquilos. Que ella nos dé paz en Nicaragua, porque eso es lo que necesitamos, paz. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Seguida de Nicaragua! Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Gracias por ver el video. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!